Por lo general cuando empiezas a desarrollar tu proyecto y estás poniendo en papel todas tus ideas y estás haciendo todas las investigaciones pertinentes para llevar a cabo tu sueño con éxito, puede que abandones a tu familia. Y eso es un error. Nosotros desde nuestra plataforma Mujer Latina USA te queremos decir que tu familia puede ser tu gran aliado. Involúcralos en tu sueño, involúcralos en tu proyecto, tráelos contigo a la mesa y muéstrales lo que estás haciendo, en dónde te quieres realizar, cuál es el área de tu vida que quieres desarrollar. Y ellos serán tus mejores aliados, serán tus mejores socios y siempre van a estar allí para darte apoyo y amor. Involucra a tu familia siempre en tus proyectos y verás que el éxito comienza desde el primer día que los traes a ellos a la mesa.